El gerente de la empresa de energías de Boyacá informó a la comunidad boyacense que garantizará el suministro de energía en el departamento durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. Quiero manifestarle a todo el querido pueblo boyacense que la EPSA les seguirá prestando el suministro de la energía eléctrica con la máxima calidad posible, para que el aislamiento que estamos viviendo con nuestras familias en nuestros hogares sea lo más placentero posible, para que los hospitales y las clínicas, los otros servicios públicos, la cadena de alimento y el sector productivo puedan cumplir con su misión. Del mismo modo, invitó a quienes puedan realizar el pago de la factura para que se pongan al día, ya que esto garantiza la continuidad del servicio en el departamento. Quiero aprovechar esta oportunidad para acudir a la solidaridad y a la cordura de nuestro querido pueblo boyacense e invitar a pagar el servicio de energía a todos aquellos que lo puedan hacer, para garantizar que la cadena de energía, generación, transmisión y distribución no tenga dificultades y así no poner en peligro la continuidad del servicio. Con respecto a la variación de la tarifa para el mes de abril, el gerente de la empresa de energías mencionó que el costo del suministro eléctrico depende de las condiciones climáticas por las que atraviese el país. Quiero contarles que la variación de la tarifa aplicada en el mes de abril respecto a la aplicada en el mes de marzo se presentó en el componente de generación, ya que uno de los principales factores que definen el valor del kilovatio hora es el costo de la generación de la energía, el cual depende de las condiciones climáticas y de los mecanismos de generación que se dan para cada periodo de tiempo en el país. Es importante conocer que los estratos 1, 2 y 3 que representan aproximadamente un 85% de la población del departamento de Boyacá cuentan con un subsidio nacional del 55, 44 o 15% respectivamente. También se aclara que no se están realizando suspensiones del servicio. No estamos suspendiendo el servicio a los usuarios que no puedan pagar. Para el caso específico de los usuarios residenciales de estratos 1 y 2, EPSA aplica un descuento del 10% sobre el valor si pagan su servicio hasta la fecha de vencimiento. Este descuento lo asume EPSA y es una de las maneras en las que la empresa apoya o incentiva a los clientes de bajos ingresos que puedan pagar la factura. Para aquellos usuarios de estratos 1 y 2 que no puedan cancelar, el valor del consumo será financiado a 36 meses con una tasa del 0% para el consumo de subsistencia. Para los usuarios de los estratos 3 que no puedan pagar, el valor del consumo será financiado a 24 meses con una tasa muy baja. La EPSA también ha habilitado canales con alternativas de financiación para las personas que no puedan pagar y que podrá consultar a través del portal web www.epsa.com.co o a través del volante que está llegando junto con la factura de energía.